Meditar es concentrar el hemisferio izquierdo para que el derecho trabaje libremente, o sea que se cuelgue. Entre en un éxtasis donde baja la concentración de todas las sustancias tóxicas que tenemos en la sangre y que afectan nuestro comportamiento, nuestra forma de sentirnos. Esto, la meditación, es algo muy beneficioso para nuestro organismo. La meditación ansiolítica o llamada sublingual, tarda tan solo un minuto y nos saca de la cotidianeidad y nos hace mucho bien o nos brinda mucho bienestar. A la salud. Esta meditación ansiolítica es muy sencillo de realizar y los invito a hacerla conmigo. Primero hay que ponerse cómodos, lo más cómodos posible, sentados y apoyar los pies sobre el piso. La meditación ansiolítica es muy importante. Cerrar los ojos. Respirar lentamente por la nariz, no por la boca. Inspirar hondo, profundamente, llevando el aire a una respiración abdominal, la respiración del bebé hinchando la panza. El aire ingresa, el aire sale. El aire ingresa, el aire sale. Cada uno lo hace a su ritmo, a su tiempo. Lo disfruta y se concentra en ese proceso respiratorio. El aire ingresa, el aire sale. El aire ingresa, el aire sale. Imagine con su mente, de forma profunda y vívida, cómo ingresa esa columna de aire que pasa por la nariz, sigue por la garganta y hacia la tráquea, luego va a los pulmones, y expande las bases pulmonares, oxigenando vitalmente nuestro cuerpo. Exhala en el aire. La inspiración puede llevar uno, dos, tres, cuatro, y la expiración un poco más larga. Y lo volvemos a hacer una vez más. Y lo volvemos a hacer otra vez. Y en la medida en que nuestra mente esté concentrada en ese proceso respiratorio de inspiración y expiración, nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, se estará concentrando en él, permitiendo paz, serenidad y armonía. Ahora, a nuestro propio tiempo, deseo y voluntad, vamos a volver muy lentamente al aquí y al ahora. Cuando les parezca adecuado, pueden ir abriendo los ojos y se conectan con este momento. Y esto es meditar. Nos brinda paz, serenidad y calma. Meditar es un proceso biológico, concreto, que entre otras cosas permite tratar el síndrome del estrés. Es un excelente medicamento, no tiene efectos adversos y no se compra en la farmacia. Meditar no es algo esotérico, extraño o religioso. Es un proceso natural del ser humano. La meditación es un proceso biológico, como les dije, que permite reducir las sustancias tóxicas que hay en sangre. Y esto está científicamente medido. Gracias, espero que les haya servido.